Abro hilo, cuando mis padres con derecho cancelaron mi fiesta de cumpleaños, ya que mi hermano menor hizo un berrinche, porque la fiesta no era para él, y saben que fue lo peor de todo, que ellos me reprendieron cuando se enteraron que se lo conté a mis compañeros. Bien, empecemos con esta vaina, tengo un hermano el cual es 6 años menor que yo, y mis padres lo mimaban mucho, ya que cuando tenía como unos 4 años, le detectaron algo extraño, de lo cual no me dieron casi nada de contexto, pero, tampoco era algo grave. Así que siguiendo con el relato, aparte de eso, parece un chico normal, simplemente era alguien mimado, lo cual utilizaba a su favor, para obtener lo que quería, todo lo que yo tenía, él también tenía que tenerlo, lo que significaba, que teníamos el doble de juguetes, o cosas que no podíamos compartir, cualquier cosa que él tuviera y yo no, me lo restregaba en la cara para presumírmelo. Cuando tenía 11 años, le rogué a mis padres para que me dieran una Nintendo 3DS en mi cumpleaños número 12, y logré conseguirlo, pero, me dijeron que tenía que prestárselo a mi hermano cuando quisiera, o si no me lo quitarían, pensaba que era un poco exagerado, pero, no tardaría mucho en pasar, un día fuimos de visita a la casa de mi tía, y había llevado mi 3DS, y ya que estaba aburrida me puse a jugar, pero mi hermano quería que se lo prestara. Le dije que se lo daría en unos minutos, pero, él empezó a hacer un escándalo, así que mis padres vinieron rápidamente, y me lo quitaron a la fuerza, cuando mi tía miró lo que pasó, se enojó por tan descarado favoritismo, así que mis padres me devolvieron mi 3DS, cuando regresamos a la casa, ellos me regañaron, y me echaron la culpa de lo que pasó. Unos días después, mis padres trajeron un regalo sorpresa para mi hermano, resulta que era otra 3DS, y así era prácticamente nuestra rutina, en todos los cumpleaños que hacíamos, mi hermano siempre hace un escándalo, porque la fiesta no era para él. Y por eso, otros niños de su escuela, dejaron de invitarlo a sus fiestas de cumpleaños por completo, para mi, mis cumpleaños, fueron algunos de los únicos días, que tenía que tener a mi disposición, ya que mis padres, habían hecho que mi vida girara en torno a mi hermano pequeño. En mi cumpleaños número 13, mis padres terminaron prestándole toda la atención a mi hermano, y cuando llegó el momento de soplar las velas, me preguntaron si es que mi hermano podía soplarlas, ya que estaba enojado, y haciendo muchos berrinches. Yo les dije que no, ya que quería apagar mis propias velas, y obviamente se enojaron, me dijeron de todo, que como podía hacerles eso, que era una mocosa mimada, y yo con cara de, es, en serio, felizmente mi tía estaba ahí, y los reprendió por su favoritismo a mi hermano, otra vez, dijo lo mucho que había notado como mi hermano conseguía todo, solo por tener su problema ese. Después de esa papeada, mis padres no recibieron apoyo de nadie más, solo de mi hermano, el cual todavía estaba haciendo su berrinche, como no se salió con la suya, intentó escupir en mi pastel por despecho, pero, afortunadamente, mi increíble tía lo bloqueó antes de que tuviera la oportunidad, le dijo que eso no se hacía, pero, él se fue llorando hacia mi mamá. Mis padres recibieron muchas críticas de los otros invitados, y como estaban presionados, me prometieron que ya nunca más, me pedirían que mi hermano soplara mis velas, luego de eso, mis padres solamente se quedaron callados, y siguieron las formalidades de la fiesta, y mi tía, se hizo cargo de coordinar todo a partir de ese momento. Bueno, ahora ya llegamos al tiempo de los hechos, al año siguiente, un par de semanas antes de mi cumpleaños, mis padres se sentaron conmigo, y me dijeron que este año también iba a tener mi fiesta, pero sería más simple, yo estaba sospechando, Y efectivamente, mi cumpleaños fue cancelado, para que mi hermano no tuviera otra de sus crisis, yo les dije, que no podía creer que me estuvieran haciendo esto, y ellos simplemente me ignoraron sin importarles nada, entonces, durante la semana siguiente en la escuela, le conté de esta situación a mis amigos, a mis maestros, incluso hasta mi consejero escolar, todos ellos estaban consternados, Por la falta de consideración o empatía de mis padres, hasta el subdirector de la escuela se llegó a enterar, y me consoló, todo esto llegó a los oídos de mis padres, y ellos, terminaron castigándome y criticándome por contárselo a tanta gente, pero eso no impidió, que siguiera diciéndoles a todos en la escuela, que estaba castigada, simplemente por estar molesta, ya que mi cumpleaños fue cancelado sin ninguna buena razón, Supongo que eso empeoró las cosas, porque muchos amigos de mis padres, junto con otros padres de otros chicos de mi escuela, les llamaron, o les enviaron mensajes, diciéndoles que les pasa, porque hicieron eso, y por la presión, de un día para el otro, mi padre entró a mi habitación, y con los brazos cruzados, me dijo, que mi castigo había terminado temprano, y después de decir eso, se fue, Yo pensaba que mi fiesta todavía estaba cancelada, ya que nadie había dicho nada al respecto, y obviamente, mi hermano lo encontró gracioso, y me restreguó en la cara que no iba a poder celebrarlo, pero al final de las dos semanas, mis padres me organizaron una fiesta sorpresa en mi restaurante favorito, y luego, para limpiar su imagen, comenzaron a decir, que esa fue su intención desde el principio, ja 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 ja, por lo que había visto, Todos estaban increíblemente descontentos con ellos, y se notaba, con cualquier interacción que mis padres tenían con algún familiar, así que esta fiesta sorpresa, prácticamente era para limpiar la poca reputación que les quedaba, estoy segurísima, que tuvieron que pagar mucho dinero ese día para hacer la fiesta, ya que, cené con todos mis amigos en mi restaurante favorito, Hasta incluso, me compraron la playstation 4 que tanto quería, me di cuenta, que todo fue planeado y comprado al último momento, ya que, mi padre, tenía una expresión, que mi tía describió graciosamente, como si, una polilla hubiera salido de su billetera, y por supuesto, mi hermano hizo un gran escándalo porque tuve mi fiesta sorpresa, Pero, con tantos de mis amigos y sus padres allí, finalmente mi papá y mi mamá le pusieron un freno a los berrinchos de mi hermano, para que ya no hiciera más problemas, mi mamá se llevó a mi hermano para otro sitio, pero antes de irse, quería destrozar todo, pero por suerte no lo llegó a hacer, quien sabe que hubiera hecho ese mocoso, si es que un adulto no lo hubiera estado vigilando, mi mamá y mi hermano tuvieron que irse de la fiesta, ya que estaba inaguantable, así que, se lo llevó a un McDonald's cercano, para que pudiera divertirse en su área de juegos, más tarde, escuché que ella estuvo más de una hora, tratando de sacar a mi hermano de uno de los juegos, y al final salió, ya que tenía que ir al baño, pero, desde esa ocasión, mis padres ya nunca trataron de cancelar mi cumpleaños mientras vivía con ellos, aunque también, ya no le metían mucho dinero para la realización de las fiestas, durante los 4 años restantes que viví con ellos, mis fiestas de cumpleaños consistieron en una pizzería local, un pastel sin siquiera tener mi nombre escrito, y ya nunca más regalitos caros, como la playstation 4, no quiero parecer mimada, pero me decepcionó un poco ya no volver a recibir un pastel con mi nombre, mi tía les llamaba por eso cada año, y cada año firmaban que dice que, se habían olvidado de decorar el pastel, estoy bastante segura, de que la razón por la que mi nombre ya no aparecía escrito en ningún otro pastel, es porque mi hermano siempre se negaba a comer algún pedazo de pastel, que tuviera escrito el nombre de otra persona, y no podían poner mi nombre en ningún otro pastel, ya que si no, el señorito haría otro de sus berrinches, aunque dejando ese tema de lado, el hecho de que tuviera un día que solo se tratara de mi, y no de mi hermano, seguía siendo fantástico en mi opinión, especialmente porque casi todo lo demás giraba en torno a él, durante cada una de las fiestas de cumpleaños, que me quedaban mientras aún vivía con mis padres, mi hermano hacía un escándalo, y mi mamá se lo llevaba a otro lugar para calmarlo, y así fue mi vida por unos años más, pero, cuando me fui, le di una lección a mi hermano, ya que, cuando todavía vivíamos juntos, tenía que compartir la Playstation 4 con mi hermano, pero, todavía era mía, y cuando me mudé a los 18 años, me la llevé, y no le dejé ni un solo juego, ja 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 ja, y vaya que a mi hermano no le gustó nada eso, por lo que tuvo un berrinche enorme, así que mis padres tuvieron que salir, y comprarle otra, cuando me mudé, finalmente mis padres tuvieron que lidiar, sobre el como habían malcriado a mi hermano, y yo, ya no estaba ahí para ayudarlos, en su reciente cumpleaños número 14, se volvió loco con nuestros padres, ya que no le habían comprado la Playstation 5, y actualmente está castigado, ya que había causado cientos, o hasta miles de daños colaterales en su alboroto, según me contaron, había agarrado una silla, y empezó a destrozar todo lo que había a su alrededor, mis padres parecían desconcertados la última vez que los vi, y un día hablando con mi tía, me dijo, que ellos desearían poder enviar a mi hermano al ejército, o a un internado, ya que ya no pueden soportarlo, pero no hay manera de que puedan permitírselo, mentiría si dijera, que no lo encontré irónicamente divertido, y bien chemsitos, esa fue mi historia, espero les haya gustado, díganme en los comentarios, si tienen algún hermano o conocido que actúe así, o hasta peor, que los estaré leyendo, y respondiendo a los primeros, y bueno, antes de irme, ya saben, si les gustó el hilo, déjen ese like, y suscríbanse, que cada vez estamos más cerca del millón, y bueno, con eso dicho, nos vemos en la próxima, la 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 la. ¡Alto ahí! Tú no te irás de este hilo, sin antes haber comentado chemsito feliz, vamos, no quedrás ver al chemsito triste, ¿verdad? ¡Gracias!